El Conjunto Folclórico Magisterial del Estado de Chiapas celebró su 45 aniversario como agrupación dancística con una serie de presentaciones en donde se pudo conocer y recorrer la República Mexicana mediante la danza folclórica. Como el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas, con una trayectoria muy amplia a través de esos años, un recorrido que hemos hecho a través del baile, la danza y la música por todo México, Centroamérica, algo de América del Sur, Estados Unidos y más de la mitad de los países de Europa. Esta agrupación dancística ha formado durante 45 años a bailarines exponentes de la danza en Chiapas, además de tener un amplio repertorio de danzas y presentaciones alrededor del mundo, representando la diversidad cultural de México. La primera vez que participé estábamos celebrando los 35 años del grupo y pues ya una década de estar aquí me da mucha gratitud el saber que todo aquello que yo hago, todo aquello a lo que me debo, es gracias a lo que realizo aquí en el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas. Bueno, el grupo se ha presentado en los principales foros de la República Mexicana, en la televisión, en las principales ferias de México, por ejemplo, la Feria de Aguascalientes, la Feria Nacional del Cobre, en los teatros muy importantes como el Teatro de Goyado de Guadalajara o el Palacio de las Bellas Artes en México o el Teatro de la Autónoma de Nuevo León. Después de dos años en donde la contingencia sanitaria mermó con las presentaciones en vivo, esta agrupación decidió conmemorar su 45 aniversario y presentarse en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabaz en la capital chiapaneca. Veníamos de una rutina bastante distinta debido a la situación sanitaria por COVID. Muchos estuvimos, pues, vaya, en una vida un poco más sedentaria, ¿no? Y derivado de eso, el regresar a los ensayos, el regresar a generar coreografías, hacer pasos, sí fue bastante cansado, sin embargo, pudimos retomar el ritmo, pudimos otra vez agarrar la condición que necesitábamos. Esto lo venimos preparando ya desde octubre del año anterior. Y, pues, vaya, sí que ha dado bastantes resultados. Un recorrido a través de los diferentes estados, desde el norte hasta el sur, con algunas danzas e incluso con un estreno mundial de la región chamula de los Altos de Chiapas. Para esta serie de presentaciones trabajaron más de 70 personas. En escena estuvieron participando más de 50 bailarines. Esta agrupación espera poderse seguir presentando en el país y en el extranjero, retomando las actividades después de más de dos años afuera de los reflectores. Tenemos alrededor de más de 50 bailarines, 12 músicos, y, pues, hacemos un total de arriba de 70 gentes. Sí, con todas las partes que lleva, o que conlleva, como son la iluminación, la música, la escenografía. Pues, bastante he aprendido de mi México, bastante he aprendido de cómo es que nosotros somos una gran potencia mundial en folclor. Y he aprendido también a valorar muchísimo más nuestros orígenes, nuestras raíces, y sobre todo, pues, la vida del pueblo que somos y seremos siempre. Es una vez que estamos saliendo de la pandemia con esos festivales, pues, empezar a ver y abrir de nuevo esos cauces que nos llevan a diferentes estados de la República. Vamos a ir a Tlaxcala, vamos a ir a Veracruz, y tenemos una gira pendiente que se suspendió en Brasil, en un festival muy importante de Brasil y de Panamá. Ahí estamos siempre vigentes después de 45 años, y esperamos, si Dios nos lo permite, seguir adelante en este arte tan maravilloso que es la danza folclórica americana. Para Verta Chiapas, Erick Chendomino.